Y esta semana la campanada la han dado Taylor Swift y Zahim publicando un nuevo temazo por sorpresa. Nadie nos lo esperábamos y en Megastar ya te pinchamos I don't wanna live forever. Es la banda sonora de la segunda parte de 50 sombras de Grey, de 50 sombras más oscura, que se estrena el 10 de febrero. Por cierto, bombazo porque Taylor Swift no publicaba desde 2014. Hay muchas ganas de ese nuevo disco con el que supuestamente está colaborando con Drake y en cuanto tengamos más información te la contaremos aquí. Ahora disfruta de este nuevo temazo. Con Dani Romero tengo una partida pendiente al FIFA porque él siempre me dice que me gana, que siempre me mete 25 goles a uno. Quiero decirte una cosa Dani, es mentira y lo sabes. Por eso, aquí delante de todo el mundo de Megastar FM, la gente que nos está viendo en el canal de Megastar, quiero que sepas que te invito, te reto a un partido en el FIFA, en la Play, para ver quién gana. Aquí tengo a mi amigo Canario, el flaquito del flow, Dani Romero, y qué mejor que te presente él, su propio temazo. Hey, qué tal mi gente, les habla Dani Romero y ya puedes escuchar mi nuevo temazo en Megastar FM. Dani Romero, no crean en el amor, su nuevo temazo en Megastar FM. Por eso no crean en el amor, te rompe siempre el corazón, te roban la felicidad. Y es que en verdad ya estoy perdiendo la razón, no, ahogando penas en el coco. ¿Qué tienen en común? Un alemán, un francés y un grupo estadounidense. Pues se llama Shed Alive y es el nuevo temazo del que quiero hablarte. Bueno, por un lado están Robin Schultz y David Guetta que ya habían trabajado juntos. David Guetta le dijo a Robin Schultz que le molaban sus mezclas y que quería que hiciera la remezcla del temazo Dangerous. Ahora por fin tienen un nuevo temazo junto a Cheat Goes y además por cierto es muy, muy orquestal. Así suena de bien en la nueva Megastar. A mí sí hay algo que me flipa de The Weeknd es el rollazo que tienen sus temazos y ojo también sus peinados que siempre los tienen así como un poco a lo loco. Tiene un swag increíble y tú te preguntarás, ¿pero este chico se llama The Weeknd? No, se llama Abel McConaughey y bueno lanzó su nuevo disco hace cosa de un mes más o menos y está batiendo récords. Al igual que estaba batiendo récords con su temazo Starboy que lanzó junto a Daft Punk. Y ha sido tal el triunfo que han tenido con este temazo que el nuevo temazo de The Weeknd lo ha vuelto a lanzar con Daft Punk. Y bueno hablan de un que están convenciendo así como va una chica para que se vaya con él con The Weeknd y él siente que sí, que ella le va a decir que sí y es I feel it coming. Estoy encantado de presentarte todo un temazo pero escucha, no un temazo cualquiera. Un temazo hecho por un superhéroe, un tío muy misterioso que siempre lleva máscara y que según me han chivado los servicios de inteligencia de Francia, parezco el pequeño Nicolás, es muy amigo de Deadpool, pertenece a una liga de justicieros y le flipa rescatar temazos de los 90 para darle su toque personal. Este verano ya te has bailado sus temazos como Doy Blue y para esta Navidad vuelve muy fuerte rescatando un temazo que a mí de verdad me flipa. Así de bien suena lo nuevo de Sound of Legend en la nueva Megastar FM, mira, mira. Bueno, reitero que como fui el precursor de los ritmos latinos en esta playlist de Megastar, esta semana te traigo el temazo de una banda de la cual aspiro a convertirme en su sexto integrante. No, aunque bueno, el nombre de la banda perdería sentido. Bueno, buscaremos otro nombre. CNCO, la banda latina del momento no podía faltar esta Navidad en Megastar. Como acaban de lanzarse los nuevos emojis, yo quiero presentarte un nuevo temazo imitando a los emojis. Mira, la primera vez que oí este nuevo temazo, bueno, me quedé como diciendo, madre mía, vaya temazo se ha marcado. Vamos, a los pocos segundos empecé a hacer así como, vamos, que si este nuevo temazo fuera comida, para mí serían, yo que sé, como unos cacahuetes. ¿Qué digo cacahuetes? Una buena paella valenciana, ¿no? Es más, es que cuando los pincho por la noche me dan ganas de coger el móvil y hacerme un selfie así. Mira, yo que he sido nadador es como cuando juegas a Waterpolo y vas a marcarle un gol ahí en plan, ¡toma! Vamos, que a los DJs cuando los pinchamos de noche se nos ponen los ojos como los búhos. Bueno, ¿qué digo búhos? Como al ciervo que tengo aquí. Take my breath away, take my breath away, take my breath away en Megastar. Take my breath away, si digo take, si digo take. Bueno, que me dejo de emojis y aquí está el nuevo temazo de Aleso, take my breath away en Megastar. Bueno, feliz Navidad, ya tenemos el decorado todo Megastar con el espumillón, el arbolito, las luces. Yo me he venido hasta hoy disfrazada de Mamá Noel porque te vengo a traer un regalito que te va a encantar. Y es que Zara Larsson presenta nuevo temazo en Megastar. Zara Larsson que prácticamente yo y yo, si somos iguales. Ella es rubia, guapa, alta, encanta, las firmas de moda se la rifan, está montada en el dólar. Y en fin, le ha pedido de regalito de Navidad a Papá Noel sacar un nuevo temazo. Y aquí lo tienes, nuevo temazo que te presento ya y que se llama I could like. Y esta semana también te presentamos lo nuevo del británico James Arthur que lo petó hace unos años con su primer disco después de pasar por Factor X. Luego lo ha pasado un poco mal por problemas de ansiedad, discutió con Simon Cowell, se quedó sin discográfica, pero parece ser que ya le empiezan a ir mejor las cosas. Y lo cierto es que acaba de publicar un pedazo de temazo. Say you won't let go es su temazo y te digo una cosa, si te acaban de dejar. Y estás pasando por un momento romántico un poquito turbio. Es el temazo perfecto porque te sientes tan identificada con James. Si lo dice Andrea, que es una experta en temas del amor, así le va. Pues genial, fenomenal. We've come so far my dear, look how we've grown, I wanna stay with you until we're great old, just say you won't let go, just say you won't let go. Hello there, we are the Vamps and please subscribe to listen to our temazo.